¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal y les traemos una nueva entrega de XConquimera Squad. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado intentando que la paz siga en Ciudad 31 y que no caiga presa del caos y la anarquía. Bueno, pues, 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 pues... Mmm... ¿Entreno a alguien? Blindaje aumentado en 1 y movilidad también. Bueno, bueno, sí. Sí, que vaya entrenando, tío, que vaya entrenando. Eeeeh... A ver, a ver, bueno, esto sí está... Quizá quitar de ensamblaje a Verge para meter aquí a alguien, tío. Quitar, por ejemplo, a Zephyr. E ir cambiando. Vente para acá, Verge. Y ponemos aquí a Zephyr, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, voy a ir aquí. Y aquí le podíamos comprar el arma que hemos cogido. Aguja impetuosa. ¡Ah, eliminar! Pues mira, para Verge, por ejemplo. Vale. A ver, dejar objetos disponibles. 50 de esquivar. Bueno. Nano-Botiquín. Y ya está. Eeeeh... Sí, creo que esto está bien. Sí. ¡Hala! Vamos para allá. La escopeta es para cuando tengamos a Gozmada o a Claymore. Que antes o después nos van a salir para coger un nuevo agente. Que están tardando mucho en salirme lo de coger agentes nuevos, tío. Está tardando mucho. Mucho, mucho. Buena pista. Parece que los enemigos tienen un arma de nuestra lista. Uf. La última unidad queda marcada. Pues quizá que sea Shelter, que tiene 50 de defensa. Terminal. Verge. Blue Blood y Shelter. A ver. Esto puede que sea el encuentro de uno, ¿no? ¿O cómo? Acólito. Esclavo. ¡Fuego! Fallado, tío. ¡Fuego! ¡Hola, sorpresa! ¡Toma, sorpresa! A ver, vas a disparar, creo que tú, al reptil. Que quede con la puntería. Y luego tú vas a rematar a este. Como tenemos en la cara... Que se acueste. ¡Ay! ¿Cuántos encuentros son estos? Que no lo he visto. Vale, esto es un encuentro de uno. Vale, vamos a ver. Pues vas a curar. Shelter. Y vas a disparar. A ver. Sí. Lo flanqueamos. Ahí. Poco daño, pero bueno. Menos en nada. Fuego de la alma. Fuego de la alma. Tu hermana. ¡Ay! Cinco que me ha quitado, tío. ¡Eh, eh, eh! No vaya hasta por terminal. Mierda. Vale. Esquivar rozado. A ver. Locura de combate. Sí. Acólito. Cárgate al soldado. Es mi orden. Bueno. Da para paja. La he dado a otro. Y estupor. Pues a este que le toca ya el número dos. Vale. Duérmelo. ¿Lo hemos dormido? Resistido. Hijo de... El silencio te frena. Vale. Ese tiene que caer para liberar a Vergie de que se estampe. Aparte de que le pueden disparar mientras esté levantado. No tiene cobertura. Siempre que abro el pan sube. Como se puede comprobar. A ver. Fuego. Blue Blast. Perfecto. Y... 78. ¡Fuego! ¡Ay! Fallado. ¡Oh, oh! Tu hermana. Escucha, escucha. ¿Para dónde va este? ¡Ay! ¡Cuatro! Y me ha quitado la cobertura, tío. A ver, Shelter. Un tirito por aquí. O quizá atacar a que le toque ya. Sí. Al reptil. A ver si con suerte no le toca. Joder. Y vas a reubicar. Y vas a hacerlo quizá... La verdad es que estamos... Todos estamos más o menos tocaete, ¿eh? Porque vamos a ver. Por ejemplo, Terminal tiene... Bueno, tiene bastante vida. Pues quizá lo con Blue Blast. Que está ahí más acá que para allá. A ver el reptil. ¿A por quién va? Vale. No nos hace nada. ¡Tú! Bueno, una no botiquín para ti. Y curación... Para... Para... Para Blue Blast. Ver yo se puede curar. Con los que tiene enlazados en la red neural. Y... 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 Fuego. ¡Hala! Para tu casa. Voy donde ella me ordena. Como Dios, tostidos por el fuego del alma, tío. ¡Ay, cuatro! ¡Aguanta Shelter con crítico! A ver... Locura de combate. O casi sabes lo que voy a hacer. Vente aquí. Ahora me voy a curar con... Ahí, cura. Quizá esto, ¿no? Que quite vida a todo Dios. ¿O qué? ¡Fuego! ¡Que le toca ya! ¡Mátalo! ¡Ay! Ya no le toca. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... Que está para... ¡Ay! Y ahora... Blue Blast. Fuego. Estupendo, Blue Blast. Y... Bueno, vamos a intentar dormirlo. ¡Pon! ¡Ay, que no ha caído! El objetivo me vio acercarme. ¡Uy! Pero que había uno más. Que pensaba que había más que dos enemigos. ¡Ay! Ahora disparará a Blue Blast, digo yo. ¡Ah, va por Shelter! Bueno. ¡Ay! A ver... No. Un disparito... Para el caballero. Y fuego del alma... Y fuego del alma... Pues para ti. Y de paso me curo. Ahí está el arma. Heraldo solitario. Vas a curar. Creo que a Shelter. ¿Necesitas ayuda? Estamos en buenas manos. Vale. Y vas a disparar a este gañán. Vamos a intentar dormirlo. Por si nos puede dar información. Somos muchos contra él. ¡Pon! Aquí mi duda es... Si yo a este tío lo duermo... El arma la cojo, ¿no? No la pierdo. Pero es que no me fío. Voy a cogerla. Ah, mira. Puedo pegarle. Perfecto. Vale. Bueno. Está bien. Quimera Squad. Una misión corta. Vamos a hacer otra. Bien. Trabajo de calle. Nos dan información. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Mi madre falleció hace tiempo. Pero esta época del año... Siempre me afecta. Vaya. ¿La perdiste durante la invasión? No. El año anterior. De cáncer. Lo siento. La verdad... Me alegra que no haya tenido que ver nada de esto. No ha tenido que vivir en un mundo destruido. ¿Soy mala persona? Es lógico pensar así. Te lo digo de corazón. Gracias, tío. Eso me alivia. Vamos a poner uno de Lerio, tío. Vale. Vale. Aunque sea uno. Y luego aquí quizá poner uno de seguridad. Pero nos faltan diez. Bueno, pues ya está. Pues déjalo. Uy. Aquí ya tenemos cinco. Va a seguir subiendo. Aquí no puedo ir. Aquí tampoco puedo ir aquí o aquí. Por la pasta. O por la información. Bueno, voy a ir a por la pasta. Vale. De algún modo, la progenie se ha hecho con un códice experimental. Y lo están usando con fines para los que no fue creado. Aprovechaos de esto. Si los obligáis a dispersarlo tanto, el códice se deteriorará. Mao. Códice Mao. Vale. A ver qué hay aquí. No me interesa nada de esto. Vale. A ver, pero... ¿Y por qué dice que todos los agentes han sido reclutados? ¿Ya tenemos a los ocho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me falta uno, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete. Me falta uno, tío. No, por aquí no voy a comprar nada, hemos dicho. Vale. Y aquí... Como no tenemos el erio... Pues... No podemos hacer nada, tío. Quizá esto. Quizá esto. Porque el resto, bueno... ¿Esto qué será? Ah, bueno, para los androides. Es... Balas dragón. Vamos a... Vamos con las miras de armas. Y ya está. Vamos a comprar el parche médico. Escaren holográfico. En este punto de entrada. Pero esto no lo voy a comprar. Por ahora. Y me da a la empresa Dimas D. Traidor. Granada de ácido sellado contra sustancias peligrosas. No. Hay que ir aquí. A ver. Paraliza. Pues paraliza quizá esto. Vale. Y vamos aquí. Aunque antes... ¿Mi equipo cuál va a ser este? Bueno, este no puedo cogerlo. Quizá voy a poner a Password. Y quitar a Blue Blast, por ejemplo. Vale. Si lográis someter a las fuerzas enemigas, quizá intenten algo espectacular. Puede que intenten destruir pruebas o activar una bomba cuando os acerquéis. Sea como sea, detenedlos. No, espérate. Esto... Exacto. Voy a ponérselo esto para terminal. Exacto. Esta a poco va a disparar. Va a disparar, pero no se va a basar tanto en ello lo que tiene que hacer. Parche médico. Mano botiquín. Y ya está. Ojalá. Me falta alguien por reclutar y no me ha salido, tío. La última quedará marcada. Buah. Bueno, vamos. Terminal. Verge. Password. Y Shelter. Es el momento. Es el momento. Resonante. Fuego. Fuego. Venga, fuego. Y fuego. Venga, Password, que tienes que ascender. Venga, que alguien lo mate. Venga, Shelter. Joder. Digo, Shelter, también tú puedes ascender. Nada. Ninguno lo ha matado. Se reguardan los gañanes. Vale. Más uno de daño creo que era. Exactamente. Bueno, pues cura Shelter. Todo irá bien. Estamos en buenas manos. Aparte, está marcado. Y... A ver, dale esta vez. Vale. Murió. Y... Perdieron el mauno de daño siónico. Suplex siónico. Vale. Pues... Libera tu frustración. Ataca a tu colega. Mira el setoide en la oficina. No ha hecho nada. Bueno, pues es tu por para... A este que le toca ya. Duérmelo, por favor. Aturdimiento uno, tío. Bueno, aunque al menos lo meto en mi red neural. Que menos es nada. ¡Ay! Bueno, password. Sacudida en cadena. Mata a uno y debilita al otro. Tomad, hijos de Puribel. Mierda. Dominio siónico. Vale. Me parece muy bien. A ver, vas a disparar a este. Perfecto. Y... Mmm... Sí, que muera. Porque le toca ya. No voy a hacer lo de la defensa. Que caiga y ya está. Vale, tú vas a curarte. Quizá tú, terminal, ¿no? ¿Ves a alguien? Bueno. Por si le das. Contaba con ello. Bueno, le ha puesto la puntería, parece, ¿no? Estupor. Duérmelo. Y ahora, pues, azote mental. Daño para todo el mundo. ¡Hala! A ver, password. A este, que le iba a tocar... Y ya no le toca. Es que la sacudida no tiene enfriamiento, tío. Por eso password es buenísima. Mientras no hagan un pase de equilibrio para ella, es muy buena. Vale. Ahora tú vas a disparar con un 78. ¡Joder! Ay, bueno, pues mira. Vamos a dormirte para la información. Pon. No, hombre, no. Ese era el plan. Y Verge... Duérmelo. Bueno, con esto muere, ¿no? A caer consciente. Pues ya está, perfecto. A cargar. Aparte que... Parece que hablas con una mano tapándote la nariz, Verge. Vale. Menos agresivos. Y la última... La primera quedará inmovilizada. Bueno, terminal, como nunca se va a mover para curar, va a estar siempre más bien que te cita. Y ya... Y ya... Eh... Shelter... Password... Mmm... Y Verge. ¡Ábrete, Sésamo! Ahí. Vamos a ver. ¡Uy, qué poquita gente! ¡Fuego! Uno por aquí. Otro por acá. Otro por aquí ya. Fallado. Venga. Dale tú. ¡Fuego! Y ala, para tu casa. Reúne las pruebas. Bueno, estamos justo al lado. ¡Qué bien! Pues no hace falta curar a nadie, así que... Pues fuego. Acuéstate. Eh... Sí, bueno. Dispárale. Si le das, le haces fuego del alma y ya se acuesta del todo. Mátalo, que ya le toca. Para que no le toque. Ja, 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 ja. Sí. Vale. Y Password, sacudida en cadena. Mmm... Sí, vente aquí. Aquí las coberturas dan un poco igual con este, porque con el fuego del alma es un impacto que ignora coberturas y blindaje y de todo. Así que... Trinca esto. Vale. Y... Mira, un campo de éstasis. Para este que le toca ya. A dormir, cariño. Ahí. 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 Asoma el colodrillo. Y estupor para ti. Este encuentro ya está hecho, tío. Resistido, creo, ¿no? ¡Bua! Cabezón contra cabezón. Ahí. Bueno, terminal. Cura Shelter. Deja que el estrae avanzado haga su trabajo. Siempre piensas en el escuadrón. A ver. Fuego. Ahí. Muy buena. Y Shelter, Shelter, Shelter. Mmm... A los dos que no puedo dispararle, tío. Bueno, pues dispárale. Perfecto. Y vas a quedarte en guardia por si éste se intenta menear. Porque es posible que quiera andar en cuanto se levante. Mmm... Guardia. Se va a reposicionar casi seguro. ¡Hombre! ¡Hala! Acostadlo. La empresa de tecnología dice que su equipo podría usarse para refactorizar un códice. A saber... Debe de ser el códice de la progenie. Quieren eliminar su código dañado. Mmm... Menos agresivos... Y la primera tendrá su arma inutilizada, pues, por aquí. Terminal. Password. Con escáneres de combate. Shelter. No. Verge, Verge. Verge y Shelter. ¡Es el momento! El parche médico se lo tengo que poner a terminal, tío. Para no tener que elegir entre... El parche médico y la lapuntería. Claro que podría haberlo oscurado, pero bueno. Eh... Mira cuántos porcentajes tan buenos. ¡Fuego! Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por acá. Y... Otro por aquí ya. No, ceguera no. No hace falta, tío. Se están cayendo como chinches. Otro por aquí ya. Hay más gente. Aquí intentarán hacer el códice. Esta vez no se van a acercar. Ya sé cómo funciona esto. A ver, ¿vas a curar a alguien? ¿Le hace falta? Vale. A ver, yeah. ¿Vas a disparar al resonante? Ahí. Se acostó. Vale. Password. Para este. Que está muy cerca, tío. ¡Ja! ¡Toma! Esta vez el códice no lo sacan. Creo yo, eh. Bueno, por... ¡Uh! Que por aquí puede el tío llegar. Pero fíjense que aparte se ha quedado sin cobertura. Eh... Estupor. Bueno, a este que le toca ya. Tu mente se derrumba. Tu mente se hace yogur que se derrite ante mis palabras. Y vas a disparar a este de aquí. Que con suerte cae con el crítico. Por poquito. Bueno. Esta vez el códice no lo vais a sacar. ¿Este que quiere escapar? Será sacar el códice, ¿no? Fuego del alma. Tu hermana en bañador. ¡Ay! A ver, dispara a este tío. Ahí. Y... Fuego del alma, pues... Sí, bueno. Este que es el... A ver. No lo veo. Bueno, pues entonces mata a este. Y cúrate. Qué rotísimo que está el shelter, tío. Ahí. Cuando sale lo de las patillas que quieren clonar al códice. Intuyo. No creo que quieran escapar. Así que pone aquí a esta chica en guardia. Porque querrán entrar. ¿Qué está sucediendo? Gran movimiento, sí señor. Guardia. Guardia. A ver, ve. Asoma el cabezón. No ves a nadie. Pues guardia. Anda, entra. Ven a clonar el código, dice. Ven. ¡Fuego! Ven a clonarlo. Anda, ven. Clona esto. Capullo. Vale. Y... 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 ¿Me puedo reubicar por el enemigo? Dime que puedo, tío. No puedo. Pero será porque no lo veo. Bueno, pues... Guardia por aquí. En busca de objetivos. Eh... Vente aquí. A ver. Guardia. A ver, amigo. Acércate. Suicídate, por favor. Gracias. Ja, ja, ja. Morid. ¿Y ya está? Sí, 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 sí. Porque suena hecho el agua de faz de Gwen Angoli. Nunca lo olviden. Esta vez el códice ni ha salido. Me acuerdo la primera vez que la misión, que la primera vez que lo vi, tío... No sabía que tenía que hacer muy bien. Tenía que impedir que se pusieran en el cuadrito de la estrella. Y si se quedan ahí... Ya sale un códice. Y puede que hasta salgan más. Si siguen estando en esa posición. Ahora, pues, no ha salido el códice. Vale. 30 delerio. Perfecto. Bien hecho. El códice de la progenia ya no está operativo. Bueno. Y la información sigue avanzando. ¡Ah! Mira. Uf. Joder. Vaya... Vaya decisión. O Torque, o Kerouf, o Gozmada. El caso es que me quedé la otra vez con la gana de ver a Torque totalmente ascendida. Pero creo que voy a coger a Kerouf. Porque aparte de poder poner el escudo... Tiene lo de devolver fuego, tío. Que eso es muy, 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 muy bueno. Muy, 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 muy bueno. ¡Ala! Ascender. Curación de red, recupera un OPS por cada enemigo en la red neural al finalizar el turno, o estampar. La levitación estampa contra solo al objetivo. Le inflige uno de tres, uno de tres de daño mental. Le añade la unidad a la red neural. Y luego pone que el daño producido al incrustar a los enemigos lo deja inconscientes. O sea, es que te quitas un enemigo en la entrada. La levitación es nada más que para la entrada, que yo sepa. Con lo cual esto da mucho más juego. ¿Vale? Lo de... Eh, lo de... Es nuestro vertedero, me suena lo de... Son hijos de puta. Pero son nuestros hijos de puta. Ya sé que tenemos a los ocho, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Aaah! Ah, bueno, entonces al final... La escopeta que hemos robado... Que es suprema no la puedo utilizar. Porque aquí creo que no tengo a nadie. Ah, bueno, no, este. Este va a utilizar escopetas. Este. Heraldo solitario. Correr y disparar, bueno. Pues no está mal. Vale, bueno, pues ya está. Agentes inactivos. Tres, reducido, aumentado en tres. Vale, muy bien. Y, a ver... Hemos visto a la progenie usar tecnología de diseño desconocido. Nada de esto proviene de Advent. Encontrad el origen de esta tecnología. Necesitamos saber cómo la usan. Vale, a ver cómo está el mapa. Habría que coger el Erio, tío. Que nos hace falta como polla al culo. Uh, aunque aquí tenemos un altercado. Un equipo de campo en cada distrito. Pues... El Erio. Vale. Y habría que ir a este, quizá. O bueno, o dejarlo pasar y que esto... Suba un poquito. A fin de cuentas, ahora podemos hacer una operación especial. Aunque... No sé a quién mandar. A Blue Blast, quizá. A Password, quizá. A Zephyr, quizá. ¿A quién mando yo aquí? Y reducir tres. Ay, 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 ay. No sé a quién mandar, tío. Quizá voy a mandar a Blue Blast. Pero es que está tan cheto que quiero que vaya subiendo de nivel, tío. Y que Luz también quiero que suba de nivel. Pfff... 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 Manda password, tío. Y ya está. Y aquí... Eh... Voy a poner, quizá... Mmm... A Blue Blast. Porque tiene... Sus dos tiritos, tío. Hmm. Bueno, aquí vamos a ver el episodio. Si os han reído, han aprendido algo en pasado a un rato, le pueden dar al vídeo y me gusta. También sí que quiero apoyar a este canal. Pues se pueden suscribir, que es lo que se pasa muy bien un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden, nos vemos en los juegos.